Hoy vamos a ver cómo instalar y configurar el sensor ultrasonico HCSR04. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Ese sensor ultrasonico, quizá más de uno se está preguntando para qué sirve, pues sirve para medir distancias. Lo que hace, manda un ultrasonido por uno de estos lados, a ver si la cámara lo enfoca, espero que sí. Manda un ultrasonido por aquí, espera que rebote y regrese aquí. Y después del tiempo que tarda en regresar, él calcula la distancia. Después yo he visto casos o me han preguntado casos de gente que lo utiliza, por ejemplo, en un aparcamiento que tiene la zona bastante justa. Ha puesto el sensor este a la pared y esto le mide la distancia en el coche. Y sabe, pues cuando está cerca, pues después configuras tu forma de aviso. Eso ya sabemos que con Home Assistant lo podemos configurar de muchísimas formas. Con unas luces, una luz de color que a cierta distancia, pues cambie de color. Con una bocina, por ejemplo, algún tipo de sirena, de alarma que nos avise. Después ya una vez lo tengamos configurado en nuestro Home Assistant, la forma de hacer que avise, pues ya depende de cada uno. Otro chico hace tiempo me preguntó por instalar esto y hacer la medición para saber cuánto le quedaba en el depósito de pellets. El pellet es un elemento que sirve para calefacciones que tú tienes que llenar. Y él se encontraba que el depósito de su calefacción no le indicaba cuánto le quedaba. Después con un ultrasonido de estos, lo instaló así a la tapa, sabía la altura máxima del depósito. Y a base de esto, pues a base de operaciones, que ya vimos el vídeo de operaciones hace tiempo, que lo voy a dejar por aquí arriba y también abajo en la descripción, pues él sabía a qué porcentaje estaba su depósito de la calefacción. A partir de aquí, pues tenemos muchísimas más opciones para instalar un sensor de esto. Cualquier cosa que necesitamos medir la distancia, pues nos va a servir este sensor. La configuración es bastante simple. Yo la voy a hacer con una placa ESP8266, pero como todo en ESP Home, podemos utilizar cualquier placa compatible con ESP Home. Vamos ya al ordenador y vamos a ver primero cómo conectarla. Yo lo voy a hacer con un esquema en el ordenador. Yo creo que es mucho más claro que si enseño aquí los cablecitos. Este cable por aquí, después en el vídeo no se ve bien. Yo prefiero enseñar un esquema en el vídeo y yo creo que es bastante más claro. Así que venga, vamos al ordenador a ver cómo conectarlo. Vale, si entramos a la página de Tecno y Foto, como no, pues he dejado el esquema de configuración y más información para si a alguien le interesa. Aquí también un esquema de lo que decía, ¿no? Aquí manda un ultrasonido y espera que regrese. Y el tiempo que tarda en regresar, pues él hace el cálculo. Vale, y aquí tenemos el esquema de conexión. Conexión, el VCC necesita alimentación de 5 voltios. Después, si utilizamos una placa como en mi caso, la 8266 NODMCU, el BIN este de aquí abajo da 5 voltios. Después, bueno, aquí he hecho el esquema que lo conecto aquí, pero en realidad he conectado a estos dos. El VCC lo he conectado aquí, que es la alimentación, y la tierra o negativo, que es el negro, yo lo he conectado a GND, pero podemos conectar a cualquier GND que tenga la placa. Y después, el TRIK lo he conectado a este puerto, el D6, y el ECO lo he conectado a la placa de AIALPIN D5. A partir de aquí vamos a ver cómo hacer la configuración. Aquí abajo también lo he puesto. El VCC a BIN. El TRIK al GPIO12. Ya dije en otros vídeos que a mí las placas 8266 no me aceptan la configuración de D5 y D6, y después tengo que poner el GPIO. En este caso es el GPIO12 y el GPIO14, o D5, D6. Como digo siempre, tienes que ver tu placa y la configuración de tu placa. Y después el GND o negativo a GND. Y ahora ya me voy a SPHOME. Lo voy a hacer en esta placa del garaje. Le voy a dar en editar. Yo voy a copiar la configuración dentro de sensor. Si no tuviéramos el sensor abierto, lo tendríamos que abrir. Yo como ya tengo este sensor de temperatura, pues lo voy a poner aquí. Voy a dar aquí. Y pego. Voy a eliminar este espacio, que no me gusta dejar espacios aquí. Platform Ultrasonic. Es la configuración que requiere SPHOME. El Trigger PIN, el GPIO12. Ya lo hemos visto antes que yo lo he puesto en el GPIO12. Y el ECO PIN en el GPIO14. Después le digo el nombre. Yo le he puesto sensor ultrasonico. Solo tengo este, pues ya sabré cuál es. Y el tiempo de actualización. Por defecto, el tiempo de actualización de ese sensor es de 60 segundos. Si lo queremos utilizar, por ejemplo, en el caso que decía antes, de un sensor de un depósito de calefacción, cada 60 segundos es más que suficiente, porque no se va a vaciar tan rápido. Solo faltaría, ¿no? En cambio, si por ejemplo lo queremos utilizar en el caso para saber cuándo con el coche estamos aparcando y estamos llegando a la pared, necesitamos que mida muy constantemente. Quizá hasta 5 segundos sea demasiado. Quizá tendríamos que poner en este caso cada segundo. Después, pues aquí ya depende de lo que vamos a necesitar, dependiendo de lo que lo utilizamos. Pero tenemos que saber que por defecto, si no ponemos esta configuración, por defecto es de 60 segundos. Después yo aquí, para lo que necesito, es de 5 segundos, que es un tiempo que yo creo que me va a funcionar bastante bien. Bien, ya una vez tengo hecho esto, voy a guardar, que ahora está aquí arriba, voy a cerrar aquí, voy a validar, y voy a instalar. Lo voy a hacer por aquí, porque ya no la tengo conectada al ordenador. Vale, como le he puesto esos 5 segundos, pues vemos que ya me está dando valor de 0.13. En este momento, pues lo tengo aquí el estudio, da muy poca distancia, pero lo importante es que ya está dando la medición. Un dato muy importante a tener en cuenta, que no he dicho al principio, que este tipo de sensores, al menos este y la mayoría de este tipo, tienen un alcance máximo de 2 metros. Yo he estado haciendo pruebas, y si llega a medir alrededor de 2 metros, yo he llegado a medir 1.98, creo que era. Después a 2 metros no he llegado nunca, pero bueno, han faltado 2 centímetros, para lo que yo necesito, tengo más que suficiente, pero que si tú necesitas hacer mediciones de más distancia, este sensor no te va a servir. Y hablando de más distancia, podemos ver que cuando da más distancia de lo que puede medir, pone desconocido. Si ponemos un objeto delante, pues nos da una medición, y nos lo da con dos decimales. Ahora lo que voy a hacer, es modificar que me dé solo un decimal, y que en lugar de darme como desconocido, me dé por ejemplo una medida de 3 metros. Esto lo voy a hacer, porque cuando haga automatizaciones, es más fácil poner cuando el sensor sea superior a 3 metros, por ejemplo, que poner cuando el sensor esté en desconocido. Después a mí esto no me gusta, y se me hace más fácil, y bueno, aparte aquí más bonito que en lugar de desconocido, ponga 3 metros. Yo ya sabré que cuando diga 3 metros, es que no está detectando ninguna medida. Para ello vamos a SP Home. Vamos a entrar dentro de nuestro nodo. Le daré en Edit. Y aquí tengo el sensor ultrasonico. Y lo que voy a hacer es añadir las siguientes líneas. Esta tiene que venir aquí al principio. Con Acquary Decimals, vamos a modificar los decimales, que Home Assistant nos mostrará en Lovelace. Digamos, si el sensor da 5 decimales, Home Assistant seguirá trabajando con 5 decimales, pero solo nos va a mostrar uno. Después es lo que yo quiero, que cuando yo vaya a mi Lovelace, me muestro solo un decimal. Y después con este, con el filtro Lambda, lo que voy a hacer es decirle que cuando no encuentre valor, me dé un resultado de 3.1. ¿Esto por qué? Porque yo quiero hacer automatizaciones, que cuando le ponga, cuando el valor sea superior a 3, haz lo que tenga que hacer. Después, pues la forma de hacerlo así, es poniendo 3.1. Una vez tenemos hecho esto, le damos en Guardar. Voy a cerrar aquí, lógicamente, Validar. Si nos da correcto, ya le podemos dar en Instalar. Y ahora vamos a esperar que instale, y regreso en un momentito. Vale, y ahora que ya lo ha instalado, vemos que ya me está dando una medida de 3.1 con 5 decimales. Si yo le pongo un objeto para que me dé medida, vemos que también me da con 5 decimales. O sea, la precisión es muy grande. Vale, vemos que va 22, 5, 18, pero si yo ahora me voy a Lovelace, y vemos que aquí me pone 3,1. Y si yo, por ejemplo, le doy una medida, pongo un objeto para que me dé medida, vemos que me pone 0,2. En lugar de 0,25, por ejemplo, 0,6. Vale, yo para lo que necesito, así me es suficiente. Y si no, pues me pone 3.1. Cuando yo vea 3.1, ya sabré, pues que no está dando ninguna medición. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal, que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!